Doctor Descalzo con nosotros, a quien le agradecemos este contacto con tu radio. ¿Qué tal, Doc? Buen día. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Danilo? Bien, bien. Todo muy bien. Bueno, antes que nada quiero preguntarte, bueno, respecto de tu auto, porque leí ahí algunas publicaciones que se barajaba de si había sido intencional o no el hecho que te ocurrió, desgraciado, esta semana, yo de que tu auto se haya prendido fuego. Fijate, Danilo, después de decirle ahí que se entrecorta la comunicación. Ah, a ver, a ver, ahí te lo vamos a mejorar. No, no, fue un problema eléctrico, de electricidad. Una desgraciación con suerte, como se suele decir a veces, ¿viste? Porque podía haber estacionado en mi garage que daba la casa y, bueno, ese día lo había dejado afuera, así que, bueno, estamos en los trámites de seguro. La verdad que fue un mal momento nada más, pero bueno. Pero nada que ver con un hecho, digamos... No, 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 es un tema electrónico que, bueno, que esos autos, algunos modelos de esos autos pueden repetir, así que... Vale bien tu aclaración porque, digo, fíjate que también esta semana se dio estos dos incendios de estos vehículos. No, 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 por eso, no, 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 es un... Viste, yo tenía un 308, Peugeot, así que... Le digo a la gente que los tiene que se comunique con Peugeot porque en algún momento ellos mandaron un aviso público, me enteré yo ahora de algunos modelos para revisarlos. Ajá. Que no era el mío, no era el mío, porque es un año posterior a lo que decía la nota, pero bueno, está en manos del seguro, así que ya está, ya fue. Bien. Caminamos un rato. No queda otra. No viene mal, ¿eh? No viene mal, no viene mal. Gabriel, bueno, ¿se ha confirmado finalmente entonces que la intendente se va a reunir mañana con los concejales? Sí, sí, la introducción tuya es acorde absolutamente con los hechos sucedidos. Ayer el Consejo Liberante, como no puede ser de otra manera, fue la caja de resonancia de todos estos hechos que nos preocupan a todos. Me parece que había un pedido de Unidad Ciudadana de volver a citar al comisario, al fiscal o de citarlos. La verdad que ya el presidente del Consejo se había anticipado, no a ese pedido, porque no estaba cuando él hizo la reunión, sino que sabemos que siempre Cárdenas hace reuniones con Fosas Vivas, o la policía, o los fiscales, en forma bastante cercana hace los tiempos, ya lo había previsto, así que eso lo dejamos. Y nosotros, yo había hablado con Fernanda de este tema, me dijo, Gabriel, yo quiero ir al Consejo, quiero escuchar las propuestas, quiero decir lo que estamos haciendo, no hay ningún inconveniente, vos decime cuándo. Y bueno, la reunión se va a hacer viernes, en el horario confirmar, y vamos a tener la presencia del intendente, ya se lo comunicamos a los presidentes de bloques, de bloque para que estén todos y hablemos con la intendente al Consejo reunido para buscar entre todos las soluciones. Es un problema que nos aqueja a todos, que es un problema de la sociedad, y cuando salimos de los discursos en el recinto, creo que es otro, la forma que podemos trabajar en conjunto, ¿no? Así que es una reunión de trabajo para acercar todo el mundo a oposición, es decir, lo que sentimos, lo que pensamos, y la intendenta nos va a informar, sobre todo a la oposición, porque nosotros no sabemos cuál es todo el trabajo que está haciendo y la preocupación que tenemos sobre este tema. Bueno, la verdad que yo esta mañana cuando hablaba con Pañagua, también lo mismo, le manifesté ayer a Oliveri, que me da la sensación, Gabriel, que esto se ha instalado más allá de la responsabilidad que ustedes tienen como funcionarios públicos y como gobierno, ¿no? Eso es ineludible, ¿no? Exacto, ineludible. Pero digo, me da la sensación de como que esto se personifica en nombres, porque digo, a ver, el lunes hicieron una reunión, donde fue el fiscal, donde estuvieron los comisarios y demás, y por ejemplo, el Frente para la Victoria, el Frente Renovador, y lo reconoció Pañagua, ellos decidieron no concurrir. Entonces parece más como un capricho que realmente saber sobre esta situación preocupante que estamos teniendo en Varadero. Claro, yo no quiero iniciar un debate sobre lo que decís vos, porque la verdad que después la gente nos escucha y dice, mira, se están preocupando, peleando entre ellos o tomando diferentes posiciones y nadie se ocupa de la cuestión. Pero es así, yo lo dije ayer en la sesión, si vienen las autoridades, viene el fiscal, viene el comisario y nos vamos a las reuniones, y después lo queremos citar de vuelta a una reunión 48 horas posteriormente, no tiene sentido. Es absurdo. Entonces, a mí me parece que hay determinados temas que el Consejo debe tratar trabajándolos a los temas. Yo no digo que nadie deje de decir sus opiniones políticas, sus posiciones políticas, estamos todos de acuerdo, es un problema nuestro, es un problema de la sociedad. Estamos a cargo nosotros, estamos a cargo nosotros, para ello somos el gobierno, para ello nos eligió la gente. Ahora, queremos ayudarnos entre todos, colaborar, bueno, sentémonos a trabajar en la mesa, y esto es lo que vamos a hacer el viernes con la Intendenta Municipal, una reunión de trabajo sobre el tema de seguridad. Después la Intendenta, a partir de ahí, veremos si citamos nuevamente al comisario, a los fiscales, al juez de garantía, a las personas que queramos. Pero bueno, estamos muy, nosotros, te digo, esperanzados en que de esta reunión del viernes salgan buenas ideas para todos, y que la Intendenta nos explique, porque sabemos que está haciendo mucho por la seguridad. Gabriel, ¿dónde crees vos que radica, digo, además tu experiencia también como abogado, digo, ¿dónde crees que radica el problema, si es que se le puede dar un marco, o decir, bueno, el principal factor es este? Yo creo que el primer problema, y que no podemos eludir, Danilo, es el problema social, ¿no? La verdad que el país está sufriendo una crisis, una crisis económica muy profunda, y si alguna vez analizamos las políticas criminales de un Estado, también sabemos que es un problema de social, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que el Estado tiene que estar presente como está ahora, gran parte del presupuesto nacional, sabemos que se ocupan en planes sociales, en apoyo social, la municipalidad también, y bueno, y generalmente cuando hay estos bolsones de conflictos sociales, aparecen nuevos hechos delictivos, se incrementan, entonces hay que trabajar de dos puntos, de lo social, que creemos que es lo fundamental, y después lo represivo, y por eso tenemos las fuerzas policiales que deben atrullar más la ciudad, por lo que nosotros estamos viendo, deben tener, a ver, como te digo, mayor efectividad en su trabajo, debemos mejorar el sistema de cámaras, por eso ahora vamos a comprar cámaras nuevas, todo lo que ayuda a lo que es la prevención primero y después a la represión del delito, pero me parece que son tres patas fundamentales, primero vemos la cuestión social, después vamos a la prevención del delito, esto también tiene que ver con las adicciones, tampoco nos olvidemos de este tema, ¿no? Sí, por supuesto. Tan fundamental, y entre todo esto es hacer trabajos en todas las áreas, en estas tres patas, si vos querés, a lo social agregar en la parte de política de salud, en la parte de adicciones, para tratar de solucionar estos temas lo más pronto posible, o de paliarlo por lo menos lo más pronto posible. Sabemos también que cada vez que sale este tema se incrementan los hechos delictivos. Sí, es cierto. Ya nos pasó la otra vez que cuando este tema sale a la luz se incrementan los hechos delictivos, yo no sé cuál es la razón, pero bueno, eso sucede. ¿Y ustedes tienen alguna sospecha relacionada a eso? No, no, ninguna, no, no, ninguna, ninguna, es un hecho de la realidad que nos llama la atención. Sí, como decir que en campaña aparecen los contenedores quemados, ¿no? Porque a mí el cuento de que los contenedores se queman... También, ¿viste? Pero bueno, no, por supuesto que creo que es un tema casual, ¿no? Pero bueno, lo remarco para ir pensándolo nada más. Gabriel, ahora, yo le preguntaba a Pañagua en la mañana de hoy, digo, bueno, uno cuando critica algunas cosas también debe tener del otro lado la posibilidad de decir, bueno, mirá, yo estoy en desacuerdo o acuerdo con esto, pero también mi solución podría llegar a ser esta. Y yo le decía, porque yo los escucho hablar permanentemente de seguridad, pero digo, por ejemplo, siempre vamos o atacamos el problema, que hoy tenemos la realidad, ¿no? Bueno, la policía los detiene, quedan en libertad porque son menores, la justicia ahí también tiene que darse un debate con relación a eso, ¿no? Sobre todo el foro juvenil, ¿no? El foro juvenil. Pero después también pienso en esto que vos decías recién. Digo, ¿qué pasa con las adicciones? ¿Qué pasa con una familia que está desbordada por una situación de adicción de un hijo que hoy ha encontrado el camino en lo delictual? Digo, ¿quién lo contiene? ¿No tenemos un centro donde se pueda decir, bueno, lo llevamos más allá de que sea un centro privado, etcétera? Digamos, creo que ahí también están fallando determinadas cosas en el medio. Así es, yo coincido absolutamente con eso. Por eso, nosotros tenemos un centro acá de adicciones, ¿no? Que está a cargo de la licenciada María, que funciona muy bien. Pero, bueno, habría que trabajar, tenemos que trabajar a ver si es necesario que se trabaje más del aspecto social, de las visitadoras sociales. Yo creo que ahí el Estado tiene que ponerse al lado de la familia. Y no es la represión lo que nos sirve. Una vez hecho el delito, tenemos que reprimirlo, por supuesto, hay que buscar al culpable. Pero tenemos que llegar antes a la familia, a estar con esa familia y decirle, mira, acá está el Estado municipal, el Estado provincial, y vos tenés un problema gravísimo, que es cuando la droga te entra a tu casa. Sabemos que es un problema gravísimo. Pero ahí está el tema social, de la salud pública. Ahí tenemos que estar para ayudar, para decirle, bueno, mirá, vamos acá, internarlo acá, hace esta prevención, hagamos esta charla. Esto creo que es lo que tenemos que definir mañana también hablando de todo. Porque si no nos quedamos en que entra y sale, que está bien, pero es un tema de la legislatura de la provincia, de las leyes de carcelación, de políticas criminales que exceden el municipio, si vas a ser punible, menores, no menores, cómo va a ser. ¿Me seguís el tema? Sí, sí. Vamos a ocuparnos de lo que podemos hacer nosotros. Porque yo me siento en la banca y hago relatos de todos los hechos robados. Y digo que entra y sale, no arreglo nada. La verdad que estoy haciendo también, es bárbaro, me ocupo el tema, pero no soluciono nada. Pongámonos en qué podemos hacer la municipalidad de Baradero. Y ahí sí le exigimos al Consejo Liberante y la población, a la Intendenta Municipal, que haga todo lo que esté a su poder hacer. Y creo que Fernanda lo va a hacer porque tiene la misma preocupación que nosotros. Entonces ayudamos todos a buscar qué es la mejor manera, cómo ponemos los escasos recursos que tenemos en este camino. Y después sí, hacemos los discursos, hacemos discusiones doctrinarias acerca de toda esta historia. Pero dediquémonos a esto. Entonces yo digo, nos salimos del recinto, de la banca, de los discursos, y nos ponemos a trabajar el viernes. ¿A qué hora va a ser la reunión? A confirmar esta, Danilo, si querés después te aviso. Por favor. Tenemos que coordinarlo con los presidentes del bloque, el horario que ellos puedan venir. Lo vamos a hacer el viernes, sí o sí. Te mando un abrazo, gracias por el contacto. Bueno, otro a vos y gracias por la comunicación. Gracias.